De ser el producto de nuestros hijos Corazones, para mi gente linda de Sucre Potosí, Cuchabamba, Tarija, Santa Cruz de la Sierra Nosotros somos, heridas de amor Corazones, para mi vida Amor, te has marchado lejos Tu amor no vale nada ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir Si ahora me encuentro feliz en otros brazos Feliz porque te fuiste Que no vuelvas más Tú me hiciste sentir piedra Y para no sentir nada Que será el amor Que viene y se va Ya no sufra, chiquita linda Así es el amor Primero se sufre Luego se aprende ¡Suscríbete al canal! Amor, te has marchado lejos Amor, te has marchado lejos Tienes otro amor Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Y ahora me encuentro feliz en otros brazos Feliz porque te fuiste Que no vuelvas más ¡Ahora sí! ¿Dónde están esas solitas hermosas? ¡A bailar, se dijo! ¡Canerita, cinturita! ¡Canerita, cinturita! ¡Canerita, cinturita! ¡Canerita, cinturita! ¡Cantarita, cinturita! ¡Cantarita, cinturita! ¡Cantarita, cinturita! ¡Cantarita, cinturita! Gracias por ver el video